que financiar a las mujeres es menos riesgos. Buenas noticias para las dominicanas. En el marco del lanzamiento de Promipime Mujer, el presidente Luis Abinader anunció el programa Tu firma es tu garantía, el cual tendrá una primera partida de mil millones de pesos a través del banco de reservas y está dedicada a las mujeres microempresarias de las diferentes zonas del país. El jefe de estado realizó un recuento de la experiencia que ha tenido durante su recorrido por el territorio nacional donde algunas mujeres le comunicaban que no tenían un garante para solicitar préstamos a los bancos ni en Promipime, por lo que habilitaron este fondo en pos de impactar a estas microempresarias para que dejen de pagar altos intereses a los prestamistas y puedan formalizar su negocio. No hay una política pública que afecte más positivamente al desarrollo económico que financiar a las mujeres y a las microempresarias. Y el crédito más allá de Promipime o de las otras instituciones que también atienden este mercado que es con aquellas que no pueden conseguir un go deudón y tienen entonces que acudir a niveles de informalidad. De su lado, el director de Promipime, Fabricio Gómez Mazara, informó que desde su llegada a la institución han desembolsado un total de 5.963.5 millones de pesos en créditos, de los cuales el 52%, equivalente a 3.103 millones, ha resultado destinado a negocios liderados por mujeres en todo el país y agregó que la inclusión financiera de las mujeres es una política efectiva para garantizar el sostenimiento económico a largo plazo. La mayoría de nuestros clientes son mujeres, un 61%, y se concentran mayormente en los grupos etarios comprendidos entre 36 y 55 años. Las mujeres se endeudan a muchos más bajos por debajo de 200 mil pesos y en plazos menores a 36 meses en torno a día. Las mujeres representan actualmente el 60% de la cartera de clientes de Promipime y según los datos de la institución, presentan menor probabilidad de caer en mora en comparación con los hombres, resaltan los datos de la institución de crédito. La tasa de morosidad femenina es un promedio en 5% más baja que la masculina, reflejando la responsabilidad y estabilidad financiera que caracteriza a las mujeres beneficiarias de Promipime Mujer. Mujeres emprendedoras y empresarias aplaudieron el lanzamiento del programa Tu firma es tu garante y reconocen el apoyo de Promipime al sector, como es el caso de la señora Fernanda Félix, quien tiene ya más de 20 años tomando préstamos para sostener su emprendimiento. Fernanda Interiores en Los Alcarris. No siempre hay reglas, hay reglas para cumplir, pero por lo menos yo que tengo casi 20 años tomando préstamos, siento que con la responsabilidad, esos obstáculos se van borrando. El 31 de octubre de este año, la cartera de créditos de Promipime ascendía a 9,352.6 millones de pesos. De este monto, 48.2% va a estructuras productivas dirigidas por hombres, 45.2% a las lideradas por mujeres y 6.6% a personas jurídicas. Esta es una de las carteras más equilibradas de todo el sistema financiero nacional.